En horas de la mañana de este lunes, fue asesinado a bala un hombre identificado como Wilfran Martínez de 33 años de edad, en el barrio Villayanet de Valledupar, momentos en el que se encontraba en medio de una discusión con otro sujeto quien se dio a la huida. Un nuevo hecho de sangre se registró en Valledupar. Un hombre identificado como Wilfran Martínez Martínez, de 34 años, fue ultimado a bala la mañana de este lunes en una riña registrada en el barrio La Roca en esta ciudad, según se conoció por parte de las autoridades policiales. La víctima discutió con dos sujetos apodados Chapitas y Leider, y uno de ellos, en medio de la disputa, le propinó un impacto con arma de fuego a la altura del tórax. Los agresores luego del ataque se marcharon de la escena del crimen, sin dejar rastros de su paradero. Este medio de comunicación conoció que Martínez Martínez fue capturado en el año 2020, señalado del asesinato del enfermero Jonathan Viloria Orellano, en medio de un hurto en el barrio Bello Horizonte, pero fue dejada en libertad por vencimiento de términos. La investigación de este caso quedó a cargo de la Sijín de la Policía Nacional, y recopilan las evidencias para dar con el paradero de los responsables de este homicidio. Homologa tu título SENA en Ariandina, Valledupar, y C profesional en la U, acreditada más grande del Cesar. Disfruta de hasta 20% de descuento en tu matrícula, horarios flexibles y financiación a tu medida, porque C nace emprendedor y en Ariandina lideras en tu profesión. Matrículate al 316-822-5403. Aplican términos y condiciones. Vigilada Mineducación.